5,1, en efecto estamos bien, y 1 más 5.1 le va a dar a 6,1, y la K le va a dar a 6. ¿Alguno no le dio ese valor para que salgamos de la duda y no nos quedemos con la duda, por favor? A mí me había dado 1.5, entonces ahí es donde tuve el error, que no puse 1.54, sino 1.5. 1.5, si usted multiplica 1.5, vamos a multiplicarlo, sería 1.5 por 3,322, le va a dar a, vamos a hacerlo aquí al lado, eso le va a dar a 4,98. Ese 9, el 8 redonde al 9, lo hace 0, que sería 10, lo hace 0, y el 1 se le suma al 4 y daría 5,0. Aquí entonces le daría 5,0 en vez de 5,1, y a ese 5,0, usted le suma 1 y me va a dar a 6,0, y debe darle lo mismo. Esos son los efectos a veces del grado de error que se trabaja por ahí en física, en donde este, el método del redondeo en algún momento puede aumentarle o disminuirle, pero en esencia, el valor entero no debe ser tan drásticamente alterado. Si usted ve, en el caso que usted colocó 4,98, al final que terminó de redondear quedó en 6,0. Sí, profesor. ¿Dónde si pudiese alterar, si por decir algo, me hubiese dado 6,8, yo debo llevarlo a 7? Pero a usted le dio 6,8 y no redondeó y lo dejó en 6. Eso que indica de que al no aplicar el método de redondeo que sí se tenía que aplicar, entonces usted lo que está es reduciendo la cantidad de intervalos. Y al reducir la cantidad de intervalos, perdón, la frecuencia o lo que se repite en cada intervalo puede aumentar. Porque al distribuirlo en 7 intervalos, no es lo mismo que distribuir todas las frecuencias en 6 intervalos. Ok, pero estadísticamente también funciona, pero luego se ve dónde se tuvo el margen de error y fue en el método de redondeo. Pero en este caso no le iba a afectar en nada porque al final del camino iba a quedar con un 6 exacto o el otro iba a quedar con un 6,1 que al eliminarle la parte decimal quedábamos en ambos casos con 6 intervalos. Listo. ¿Alguna pregunta hasta allí, jóvenes? Clarito, me alegro. Quiere decir que ya casi que... Es más, hoy debemos hacer el parcial de esto, ¿verdad? Para que no se nos olviden. No, pero todavía no me termina la falta. Todavía, yo pensé que ya me iban a decir, vamos de una al parcial. De una vez eso. Ok, ¿qué sigue después de ese paso? No me digan la fórmula, sino literalmente qué sigue. Para que no lo aprendamos de una manera mecánica, sino una vez que tenemos el... Tamaño de longitud del intervalo. Del intervalo. Ya yo sé cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo, para determinar cuál va a ser el rango máximo. Ya yo sé cuál es el rango máximo, ahora yo tengo que saber en cuántos subgrupos, porque el intervalo no es más que subgrupos. Ya yo entonces debo buscar en cuántos subgrupos voy a dividir la información. Y una vez que ya yo sé en cuántos subgrupos lo voy a dividir, entonces yo debo buscar... El ancho o la longitud del intervalo de clase. ¿Qué fórmula utilizamos para ello? ¿Quién me dice la fórmula para encontrar el ancho? Lc es igual a R entre K. Bien, ¿qué quiere decir Lc? Lc, longitud de la clase. La longitud de la clase es igual a el rango dividido por la cantidad de intervalos. Eso es lo que quiere decir Lc igual a R entre K. Entonces, la longitud de clase va a ser igual al rango que es 35 dividido entre 6. ¿Y cuánto es 35 entre 6? 6.83. 5.83. 5.83. 5.83. 5.83. 5.83. Ok, vamos a verlo para que veamos por qué algunos le da 5.83 o 5.8. ¿Por qué me dio 5.8? Porque como el 3 no redondea al 8, yo lo puedo dejar en 5.83 o en 5.8 también. Entonces, la longitud va a ser de 5.8. Profe, una consulta. Dígame. Allí se puede redondear a 6. Sí. No, en este caso, hay dos cosas que van a suceder. Una, que si usted redondea, le va a dar a 6, ¿verdad? Pero, sí, el punto ahí es donde vamos. Si usted redondea, siempre debe redondear. Si usted lo va a redondear, no es que en este caso, en esta parte siempre hay que redondear. Por eso le digo, en esta dígica usted tiene que manejar, cuando estamos trabajando la investigación, un mismo patrón. Si yo no redondeo, yo voy a usar el ancho como 5.8. Y si redondeo, lo voy a utilizar como 6. ¿A dónde quiero llevarlo? Si usted redondea, siempre redondee. Si no va a redondear, entonces nunca redondea este punto, el ancho. Reitero, si usted redondea, acostúmbrese a que siempre va a utilizar el método de redondeo. Si no va a redondear, entonces no redondea nunca. Porque lo que no puede hacer es que en una investigación usted redondeó el ancho del intervalo. Y para otro parámetro no redondeó porque entonces no estaba utilizando un mismo patrón de trabajo. ¿Me expliqué en esa parte? Profe, pero si en el caso, ahí después el decimal sería menos y no se puede redondear. Ok, le pongo el ejemplo. Lc es igual a 5.2. El 2 no va a redondear. Es 5. Pero lo que no puede suceder es que en otro problema, en otro problema, a usted le dio 5.6. Perdón, 7.6 y usted usó 7.6. Pero en este problema le daba 5.8 y usted usó 6. Claro que en este que era 5.2, usted nada más va a usar el 5 porque no se podía redondear. Claro, cuando no se puede, no se hace. Ah, ok. Pero lo que no puede pasar es que en otro problema, venidero, usted podía redondear y utilizó el 7.6. Y en este sí redondeó. Allí lo que tienen, insisto, en lo que tienen que manejar para el ancho es utilizar un mismo patrón y ese patrón es suyo. O sea, la decisión es suya. Habrán algunos que lo pueden utilizar con 5.8 y no pasa nada. O habrán otros que redondean y tampoco pasa nada. Sí, lo típico, lo típico es redondear. ¿Cuándo le puede funcionar sin redondear? ¿Cuándo le puede funcionar sin redondear? Cuando los datos tienen inmersos decimales. Como el ejemplo que vimos la semana pasada y uno que viene más adelante. Si los datos tienen decimales y usted no redondea, no pasa nada. Si los datos tienen decimales y usted redondea, tampoco pasa nada. Lo que sí usted tiene que manejar un mismo patrón de trabajo. O siempre redondea o nunca redondea. Eso queda a criterio de quien está haciendo o desarrollando la investigación. ¿Me expliqué? Sí, profesor. Ok, bien. Entonces yo asumo que como ya veníamos con el sistema de estar redondeando en las otras operaciones, la mayoría de ustedes en este caso debió haber redondeado. Ok, no pasa nada. Ya le digo, no pasa nada. Si usted no redondea o si sí redondea, nada más que utilice un mismo patrón. Entonces el ancho es de 6, 6 unidades. Ya tengo mi rango. Tengo la cantidad de intervalos y tengo el ancho o la longitud del intervalo. ¿Qué sigue? ¿Quién me dice? A ver, don Ángel, ¿qué sigue? El profesor, el intervalo de clase. Ajá. ¿Cómo sería? Dícteme. Sí, profesor. Un cuadro, un atable. En ese momento le dije. Un trabajo de... ¿Se buscaría un menor? ¿Se buscaría un menor? Todo como tal... Todo como tal se llama la tabla de distribución de frecuencia. Todo es la tabla de distribución de frecuencia. Todo el conjunto. La primera columna es intervalo de clase. La primera columna entonces es... La primera columna, intervalo de clase. Todo el conjunto se llama la tabla de distribución de frecuencia. Ok, ahora dícteme cómo... Le quedaron sus intervalos de clase. ¿Dónde iniciamos? El 30 al 36. Correcto. Del 30 al 36. El 36, profesor. Correcto. Del 30 al 36. ¿Qué hubiese sucedido si usted no redondeaba? Su intervalo de clase comenzaría en 30 y termina en 35,8. ¿Dónde comenzaba el otro? En 35,8. Aquí no pasó. Sí, correcto. Eso es lo que va a suceder. Nada más que ya les digo, ustedes manejan cuál de las dos opciones van a trabajar. Y no pasa nada. Aquí entonces sería de 36 a... 42. 42. Luego de 42 a... 48. 48. De 48 a... 54. 54. De 54 a... 60. Y de 60 a... 66. 66. ¿Qué yo debo notar en cuanto llegué al último intervalo? Lo primero que yo debo notar es que mi máximo valor era 65. Y aquí donde llegamos a 66. Quiere decir que mi máximo valor está dentro de ese rango. No pasa nada. ¿Quién me dijo que no había redondeado? Disculpen. ¿Había una chica? Creo que fue Jenny, bro. No, yo no sé. Díganme entonces de 35,8. Más 5,8. ¿Cuánto le dio? No sé, ya lo borré. Estaba corrigiéndolo. No, pero miren, cuando nosotros trabajamos en matemática o en lo que sea. Lo que usted hace, muy probablemente usted no lo borre. Porque muy probablemente, muy probablemente el resto del mundo es el que está equivocado y yo no. No, porque hice redondeo y empecé yo a hacerlo antes que lo resolviera. Ah, ya yo sé qué voy a hacer entonces. El día del parcial a usted yo le voy a decir hágame los dos métodos. Eso es lo que voy a pedirle, ¿ves? Entonces el día del parcial yo le voy a decir hágame los intervalos de clase redondeando y sin redondear. ¿Alguien más no redondeó? Ahora todo redondea. Profe, una pregunta. ¿Cuál sería mejor trabajar jugando con el redondeo o sin redondeo? Ya le digo, con los dos, con los dos le debe funcionar. Ahí no hay problema. Incluso si tienes dentro de los datos decimales, como en el ejemplo que vimos la semana pasada, si usted trabaja redondeado, le va a funcionar. Si trabaja con decimales, también le va a funcionar. Cualquiera de los dos métodos le va a funcionar. No hay que un método es mejor que el otro. Con los dos le funciona. Y máximo, si usted está usando la calculadora, no debe darle problema cuando usted suma 35,8 más 5,8. 8 más 8, 16, 5 más 5, 10 y 1, 11. Entonces es 41,6. No le va a afectar en nada. Nada más, como ella lo tenía, lo que quería es que vieran que al final iba a trabajar igual. Y más, en este caso, si usted no redondeó, usó decimales y los datos allá son enteros. Así que no va a caer ningún dato en 35,7. O es 35 o es 36. Así que ahí no le afecta, chicos. Entonces, seguimos. Allí ya tenemos los, cuando comenzamos ahora a estructurar nuestra tabla de distribución de frecuencia, la primera columna es intervalo de clase. ¿Qué me pide la segunda columna? La frecuencia. A ver, en el primer intervalo, ¿cuántos datos teníamos en el primer intervalo? Ocho. Ocho. Aquí es donde comienza a veces el tobacito de cabeza. En el segundo intervalo, ¿cuántos datos teníamos? Cuatro. Cuatro. En el tercero. Cinco. En el siguiente. En el siguiente. Siguiente. Diez. Diez. Dos. Entonces, como yo les dije, ¿qué sucede cuando a veces pasan? Yo les dije que aquí al final del camino, entonces, me debe dar la totalidad de los datos. Y tenemos ocho y cuatro, doce y cinco, diecisiete y seis. Veintitrés. Y diez. Treinta y tres. Treinta y cinco. Y ahí yo corroboró que me dio la cantidad. Pero no hagan algo que aquí le dio cuatro. Y cuando usted sumó, le dio treinta y siete. Ah, bueno, vamos a restarle cuatro. Vamos a restarle dos a ese y le ponemos dos allí. Porque puede, puede darse el caso que el valor, el último te lo había hecho bien, pero el de por acá era donde iba el dos. Entonces, allí lo que siempre tienen que corroborar que la frecuencia o los datos que se repiten sean reales en cada intérvalo. ¿Qué columna sigue? ¿Qué columna sigue? ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice? Frecuencia relativa. Frecuencia relativa acumulada acumulada. ¿Por qué es la acumulada? Porque voy a ir sumándole. Voy a ir sumándole. Frecuencia relativa acumulada 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 Digo que son unos ¿Cómo ir a hacer el parcial en la cosa? Claro, profe, de una ¿De una eso? ¿Quién dijo miedo? Uno ¿Cómo se llama la otra columna? ¿Cómo se llama esa columna Que colocamos allí? ¿Frecuencia absoluta? Relativa, profe La primera Escuchen, la primera era la absoluta Y la absoluta acumulación Ahora vamos con la relativa ¿Por qué va a ser relativo? Y para que relacionen el nombre ¿Por qué es relativo? Porque vamos a hacer una división Y puede darse el caso Vamos a poner 0,15 Y usted puso 0,2 ¿Por qué pusimos aquí 0,2 y era 0,15? ¿Por qué? ¿Por qué puede suceder eso? Porque se redondió Porque se redondió Entonces, relativa Va a ser relativa Porque en algún momento El valor puede variar Por el efecto de La división Y el redondeo Para que siempre uno tiene que buscar La relación del por qué es una cosa Y por qué es la otra ¿Ok? Bien ¿Cuál es el primer valor? 0,2 0,2 0,1 Profe, yo puse 0,22 ¿Esa está correcta? Sí, porque el 2 El segundo 2 No redondea el primero Así que ahí está bien No hay problema Ahora, antes de avanzar ¿Cómo llegó a ese 0,22? Dividiendo El 8 entre 35 Correcto Es nada más a modo de ilustración Pues para que Si alguien no Es dividir 8 entre 35 Luego 0,1 ¿Cómo salió ese generador? Ajá 0,34 0,34 No, negativo Es 0,14 0,14 Ajá Luego 0,2 Ajá 0,2 Ajá 0,3 El último 0,05 Ok Entonces aquí le explico algo Que es en el caso del primer elemento 0,22 Analicemos aquí 0,22 Y 0,2 ¿Cuál creen ustedes que debe ser la respuesta correcta en el primer En la primera línea? 0,2 Ubiquémonos aquí Vean Analicen Y cuál sería la mejor No la respuesta correcta Corrido Porque ambas están correctas Pero cuál sería la mejor representación para esa línea Para la primera 0,2 o 0,22 Si yo lo coloco Como 0,2 A simple vista yo digo Que 0,2 Es porque tuvo La misma cantidad de frecuencia Y no fue cierto En una fueron 8 Y en la otra 6 Si yo lo dejo en 0,2 Me hace ver como que Ambos casos Tenían la misma frecuencia Y no es cierto Ambos casos no tienen la misma frecuencia Entonces La representación más real Por eso es frecuencia relativa La más real Debe ser 0,22 Cuando yo veo 0,22 Y 0,2 Automáticamente Visualmente Yo puedo definir Que no eran No tuvieron la misma cantidad De frecuencia En ese intervalo Pero si Yo nada más voy a analizar La frecuencia relativa Y veo que los dos intervalos Dicen 0,2 Yo quiero Yo enseguida analizo Y digo Que en ambos casos Tenían la misma frecuencia ¿Me explico por qué? Deben dejarlo como 0,22 Sí Ok Profe Ahí donde está 0,2 Yo puse 0,17 No lo redondeé ¿Está bien? Este de aquí Sí, profe También vale En este caso También vale Porque luego Vamos a ver Que lo vamos a sumar Y ahí es donde viene Lo que siempre les digo El error El margen de error Ok, profe Una consulta Los datos Los datos que se dio Son datos enteros Los decimales Entonces En la En la tabla De frecuencia relativa Ajá Debería dar entonces 0 puntos O sea Con decimales Siempre les va a dar decimales Ok Por la división Pero Por ejemplo En el último dato 0.05 Ajá O sea Que después del punto 2,2 2,2 Dígitos Después de la coma decimada Ajá Puede trabajar Dos dígitos Después de la coma decimal Si no se redondea Correcto Incluso en este En ese caso Que usted me pregunta También tenemos La misma situación Mire el 0,5 Y el 0,1 Ok Yo voy a utilizar Una sola cifra Después de la coma decimal Y allí la respuesta Sería 0,1 Porque el 5 Va a redondear el 0 Ahora yo le pregunto Desde que yo veo 0,1 Y 0,1 Yo digo Ah bueno Es que la cantidad De veces que se repitió Fue la misma Y fue la misma En uno fueron Uno fue cuatro Y en otro seis ¿Cuál es la respuesta Más atinada? El 0,05 Eso desde que usted vio 0,05 Y 0,1 Visualmente usted ya sabe Que al no repetirse La frecuencia Que se dio En cada intervalo Fue distinta ¿Me explico En esa situación Chicos? Sí Hay algunos casos Que nada más Me va a dar una Ya nada más Una No le voy a inventar Aunque yo decir 0,2 Es lo mismo Que yo decir 0,20 Le agrego un 0 Y es lo mismo No me está alterando Nada Pero Pero Si lo hacen A calculadora Le va a decir 0,2 Es correcta La respuesta ¿Me expliqué? Sí, pero sí Ok Ahora Entonces La frecuencia Relativa Acumulada ¿Cómo obtenemos La frecuencia Relativa Acumulada? Dividiendo Dividiendo Las frecuencias Acumuladas Con las frecuencias Relativa Entre 35 Dividiendo Sí, profe Ok Sumando Ah Eso Eso es lo que Quería llegar ¿Cuál, profe? Dividen Entre La última columna La última columna Que es la segunda La segunda Es la segunda De la Acumulada Es sumando Lo mismo que se hizo Aquí donde La otra que tiene La flechita ¿Ves? Ellas dos Se obtienen Sumando Profe En la primera Usted divide En la primera Usted divide Pero en la segunda Va a Sumar Profe Una consulta Dígame En este caso En la frecuencia Relativa El 0,2 Que está Por allá Al lado del 23 La frecuencia Absoluta No sería 0,2 Sino 0,17 Lo ideal Ya le digo Usted puede Colocarlo 0,17 ¿Qué sucede? No hay ningún Otro intervalo Que tenga Seis elementos Que se repiten Así que Usted puede Redondearlo Porque no hay Más intervalos Que se repitan Usted puede utilizar Que es lo que Vamos a ver Aquí en la suma Dentro de un momento Usted puede usar 0,2 O 0,17 Cualquiera De los dos ¿Por qué? Porque no hay Más Más Intérvalos Que repita La misma Cantidad De frecuencia Él es solito Así que Si le pone 0,17 O 0,20 No le va A alterar Ninguno De los procesos ¿Qué va a alterar? Que es lo que Vamos a ver Ahorita Cuando terminamos Aquí Vamos Denme la suma Y le explico Esa partecita Ajá Entonces Aquí ¿Cuál sería El primer valor? 0,22 0,22 Ajá 0,22 ¿De dónde Se genera El 0,22? Del primer elemento De allí Se genera El primer Valor Luego Díctenme ¿Cuál sería El segundo? 0, 0,33 32 0,32 Porque aquí Es punto 1 Y punto 22 Es 0,32 Ajá Siguiente 0, 0, 1,46 Sí, sí Sí, sí 1,46 Correcto En el siguiente 0,66 En el siguiente 0,96 Y en el siguiente 1,01 1,01 0,01 0,01 0,01 1,01 ¿Cuánto me debe dar ¿Cuánto me debe dar Ese valor al final? 1 1 Ese valor al final Me debe dar 1 Vamos a ver Hay un margen de error Hay un margen de error Aquí le pudo haber dado Tal vez 1,02 O 0,98 Y está dentro del margen de error Lo que no pudo haber sucedido Es que le diera 1,05 Ya ahí Se desbordó mucho El margen de error O 0,95 Cuando le da 0,95 Hay que revisar Porque está muy bajo Muy alto El margen de error Ahora En el caso mío Me dio a 0,99 ¿Es aceptable? Es aceptable Correcto Ok ¿Por qué nos dio 1,01? ¿Dónde podemos detectar Que se fue Ese Ese Dígito allí Que se nos subió Un poquito 0,22 No 0,05 No ¿Cuánto? No ¿Cuánto? ¿Cuánto usted me dijo Que le había dado aquí? 0,17 0,17 Ese redondeo Que hicimos aquí Me aumentó Un dígito Aumentó Usted redondeó Aumentó Un dígito Y me llevó A 1,01 Está dentro Del Rango de respuesta No sucede nada Lo dejó En 1, Súmenlo Lo que le dio 1,17 Hasta aquí Hasta 0,46 Y vamos bien Más 1,17 1,63 0,17 Ahora sí 0,63 Más 0,3 Y le va a dar A 0,98 Y miren El redondear O no redondear Nada más Parecieran decimales Pero hay Tres Puntos decimales De diferencia Entonces Allí es donde vamos Y lo que le dije Al inicio No al inicio Hace un rato Que le dije Que al final Le vamos a explicar Utilice Su mismo patrón O siempre Redondea O siempre No redondea Cosa que Cuando usted Termine De hacer Siempre Sus evaluaciones El margen De error Para usted Será constante O está Por debajo Porque nunca Redondeó O puede Que esté Por arriba Porque siempre Redondea Acostúmbrese Entonces A que Si en un caso Usted redondea Siempre Redondea Si no va A redondear Déjelo Sin el Método De redondeo Claritos Hasta allí Alguna duda A los que le dio 1,01 Está correcto A los que le dio 0,98 También está Correcto ¿Preguntas muchachos? Claritos Todo Bien El miércoles Podemos hacer El parcial ¿Verdad? Profe Si es 1,02 Está bien Hasta 1,02 Está dentro Del rango Ya Si usted Se fue A 1,03 Hay que verificar Si fue Que redondeó Demasiado Ok Ok Profe De 98 1,02 Está bien Ya cuando Se va pasando De allí Haga nuevamente El análisis Para ver Qué sucedió A veces En la calculadora Porque hay veces Que tienen La calculadora En modo De redondeo Y ella misma Si usted le reduce La cantidad De dígitos Después de la coma decimal Ella misma redondea Listo ¿Alguien tiene alguna Pregunta sobre Este enunciado? Clarito Muy bien Me alegro El otro Estaba más Sencillo Ya podemos Borrar aquí ¿Verdad? Claro Listo Voy a dejar La estructura Para trabajar El siguiente Enunciado Acá Recuerden que Lo que estamos Viendo En esto Es El proceso De cómo Hacer la distribución De frecuencia Allá Entonces El día Del parcial Le haremos Preguntas De análisis Sobre Cuál fue El rango Que tuvo Mayor incidencia En qué Época Vamos a decir Que eso eran Meses del año En qué meses Del año Hubo Mayor cosecha Y usted En base A lo que ve Entonces Cada uno Dará su Respuesta Ok Pero siempre Para poder Dar La respuesta De análisis Tenemos que Comprender Todo el proceso Que se hizo Muy bien Ahora entonces Hablamos de El peso De los De los Bebés Es el Enunciado Que sigue ¿Verdad? Sí Sí Dígame Ok Entonces ¿Cuál fue El máximo Valor? 39 39 39 39 39 39 Le hice Pobre mamá Me comí La coma Sí Pobre mamá Porque ese niño Que pese 39 Kilogramos Al nacer Chuzo 39 Ahora El valor Mínimo 1.8 1.8 El rango Entonces Será ¿Cuánto le Dijo? 2.1 Yo puse 2.1 2.1 ¿Por qué La duda? Siento que me dijeron 2.1 Como con duda Querían decir 21 Sí Ok ¿Cuántos datos Son acá? 50 Entonces Va a ser 1 Más 3 3 22 ¿Cuánto es el logaritmo De 50? 1 6 9 1 1 2 3 2 3 3 22 Por 1 6 9 5.6 Y aquí Me va a dar 6 6 6 ¿Cuántos Intérvalos Voy a utilizar Entonces? 6 Yo redondeé Profe Se redondea Profe Yo redondeé 7 Yo redondeé 7 También Utilizar 7 Porque Se redondea ¿Qué va a suceder Si usted No redondea? Luego ¿Cómo usted se da cuenta Si en efecto Había que redondear O no? Recuerden que Entonces Cuando comenzamos A hacer la A A mí me pasó Yo no me había Fijado en eso Y no me daba La respuesta En la final Eso Al final Se van a quedar Elementos Fuera del Intérvalo Ahí usted se da cuenta Que tenía que regresar Y Redondear Si hubiese sido 6,1 Entonces Es 6 ¿Ok? Pero en este caso Vamos a utilizar 7 Intérvalos Entonces Vamos a encontrar La longitud Y la longitud Es 2,1 Entre 7 ¿Cuánto le dio El valor Para la longitud? 0,3 0,3 0,3 0,3 La pregunta Del millón Siempre Hasta acá Muchachos ¿Alguien Tiene alguna Duda? No Profe Bien Me alegro Vamos Al Intérvalo De clases ¿Dónde Debo Comenzar? En 1,8 1,8 1,8 Más 0,3 ¿Cuánto le da? 2,1 2,1 2,1 Más 0,3 2,4 2,4 2,4 Más 0,3 2,7 2,7 3 3 Es lo que les digo aquí Y hacemos el alto aquí Si usted trabaja decimales O no trabaja decimales Él solito le va a sumar Y no importa cuánto le va a dar aquí Porque los rangos Tienen que alcanzarlos todos Y el decimal Hace un rato Trabajamos un número entero E íbamos sumando Y no había problema Ahora sumamos decimales E igual tampoco debemos tener problema Yo puse el 3,0 Profe no es problema ¿Verdad? Si no Es que el 3,0 Es lo mismo que 3 ¿Y si puse 3,3 3,3 3,3 Ajá 3,3 3,6 3,6 Y 3,6 3,9 3,9 1,2,3 4,5,6 7 intervalos ¿Cuánto me dijo acá? 7 ¿Cuál es el último valor? De ese intervalo 3,9 Ahí yo me percato De que en efecto Estamos bien ¿Qué es lo que le iba a suceder Si usted no redondeaba Y lo dejaba en 6? Y va a llegar hasta 3,6 Porque lo que no puede suceder Es que Allá en la cantidad de intervalos Usted dijo 6 Ah, pero llegó a 3,6 Y usted dice No, pero me faltan Y le agregó uno más Porque sí Tiene que justificar Aquella respuesta Con la cantidad de intervalos Ciertamente Cuando usted llegó acá Se dio cuenta Que faltaba un intervalo Vamos a agregarlos Igual ahí lo abarca Pero esta respuesta de aquí No guarda relación Con su número 6 Si no lo redondeó Ahí es entonces Donde nosotros Debemos ir jugando Con El manejo de la teoría Ya yo sé que La cantidad de intervalos Por algo Lo voy a extraer Y él me debe dar Exactamente Exactamente Abarcando El último Intervalo O el mayor intervalo O el valor máximo De los datos Siempre debe ser el mismo Profe Sí O sea En el sentido De que si aquí era 7 Usted tiene que sacar 7 intervalos No es que aquí Le dio 7 Y usted llegó aquí Y tuvo que hacer Ahí Otro más Para que pudiera abarcar Entonces quiere decir Que en este proceso Algo hubo mal Ok Entonces Vamos a ver Cuántos Cuál fue la frecuencia En el primer intervalo Cuánto Pareciera mentira Pero Llegar aquí Es sencillo Esto es sencillo Donde les toma Tiempo a ustedes Y no hay una forma De que yo le diga A usted Esto se hace De este modo Se hace Del otro modo En hacer La selección De los intervalos Que se repiten En cada De la frecuencia Que se repite En cada Intervalo Sí Esto es lo tedioso Seleccionarlo Y eso Usted lo aprende A seleccionar Es Practicando Y usted mismo Buscando cada uno Su propio método Contando Colombiano Sí Eso Y tachando Ya les digo Usen corrector Y borren los números Y Cuando no coinciden En el par Que ahora van a usar Corrector Sí Eso es lo ideal Irlo Distribuyendo Por decenas O por No sé yo Ustedes Si aquí es Todos los Uno coma algo Uno coma ocho Uno coma nueve Después los dos coma uno Dos coma cinco Dos coma nueve Los tres coma uno Tres coma dos Hacerlo por decenas Pero esa técnica Es como le funcione Mejor a cada quien Ok ¿Cuál es la frecuencia En el segundo Intérvalo? Cuatro En el tercero Siete En el cuarto Este Siete o trece 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 Once Ocho Y tres Ocho Ocho Y tres Profe Profe En el que tiene El Ocho En Tres coma cero Y tres coma tres Es once En once Sí, profe Ahí Me dio once Cuatro y cuatro Ocho Ocho y siete Quince Quince y trece Veintiocho Veintiocho Y once Treinta y nueve Treinta y nueve Y ocho Cuarenta y siete Cuarenta y siete Y tres Cincuenta Que quiere decir Que si por acá Yo tenía Un ocho Me iban a faltar Tres Iba a llegar A cuarenta y siete Y vuelve y busque A ver dónde se me quedaron Esos tres valores Colgados por allí Esa es la parte Que da dolor de cabeza Y sobre todo Normalmente Normalmente En el parcial Nada más son Como ciento cincuenta datos Así que eso No les va a tomar Mucho tiempo Así que Esto para entregarle El otro año Para el otro semestre No, y eso se hace En media hora Que es lo peor del caso Ok Entonces Denme los valores Aquí sería Cuatro En el primero Cuatro Ocho Quince Veintiocho Treinta y nueve Cuarenta y siete Y cincuenta Y ahí tenemos los Cincuenta Muy bien En la siguiente columna Cuánto le dio Los decimales Cero coma cero ocho Cero coma cero ocho En la siguiente Lo mismo Por qué será lo mismo Porque hay cuatro elementos Eso es En la siguiente Cero coma Catorce En la siguiente Cero coma veintiséis Cero coma veintidós Cero coma dieciséis Cero coma dieciséis Cero coma cero seis Eso es En la siguiente columna Dieciséis Siguiente Noventa y cuatro Cero coma veinticuatro Y uno ¿Qué nos demuestra esto? Que no importa que estemos trabajando decimales Eso no quiere decir que sea más complicado porque son decimales O más fácil porque sean números enteros Después que ustedes aprenden cuál es la secuencia Ahí no hay mayor inconveniente Y si ven No hubo que redondear en ninguno No redondeamos en ninguno ¿Qué sucedió yo? Aquí pude haber redondeado Voy a ponerle otro color Esta columna vamos a extraerla acá Aquí yo pude haber colocado Cero coma Uno Cero coma uno Cero coma catorce Cero coma tres Cero coma veintidós Cero coma dos Y cero coma uno Esta columna que está aquí en rojo Era el método Aplicando el redondeo Y sumen esa columna que está en rojo Para ver cuánto les da Y redondeada me iba a dar Uno coma dos Uno coma dos Todavía estaba como les dije Dentro del rango del margen de error Por el redondeo Si no redondeé me va a dar Exacto Si redondeé me va a dar Dentro del margen de error Y no pasa nada ¿Y qué sucede? Su compañero que redondeó Le mandó la imagen de cómo iba a él Y usted llevaba por aquí No iba redondeando Y en ese momento quiere borrar todo Porque su compañero Es más crack que usted Y él tiene otros números Y yo lo voy a cambiar Y entonces ahí se comienza Y a esa hora se fue El internet A esa hora se cerró la plataforma Y ya no pude subir mi taller Pero eso pasa en otro grupo Acá gracias a Dios No pasa eso Nada de eso, profe Eso, ah Y aquí vamos por la vía legal, profe Eso Todavía leemos el mensaje Que nos dejó el día del semestrano Nada de plagio Ok Es más, ya anoche casi Le pongo un cero a un estudiante Porque Cuando comencé a ver Lo que me envió Al rato Comienzo a ver Otro mensaje Y yo Pero si esto es igual Y comienzo a ver Que era el mismo estudiante Que me estaba mandando La información De dos teléfonos distintos Y que si no lo ven uno Lo ven otro Pero de verdad Cuando comencé a verlo Y yo Pero si esto Esto se está Pero ya hoy le pregunté Entonces esto es suyo No, está escribiendo De dos teléfonos distintos Para ver Ya que no me respondía En uno Me responde en el otro Ok, chico Entonces Fácil Nada del otro mundo ¿Verdad? Profe Al final Hay que dar uno Lo ideal Lo ideal Es que le dé Uno ¿Cuántos datos teníamos? 50 ¿Cuánto representa 50? 100% Ese 100% Representa la unidad El entero Porque estas Estas Expresiones que tenemos En decimales Son fracciones Y cuando nosotros Trabajamos fracciones No es más que Una pequeña parte De la unidad Por eso es que Nos debe dar Uno Porque el uno Es el 100% Esto que me indica Que es el Cero ¿Cuánto representa Cuatro? En ese intérvalo 0,08% ¿Cuánto representan Cuatro Cuatro unidades? El 0,8% 14% 26% 22% 16% Y 6% Cuando sumamos Todos esos porcentajes Me va a dar 100 Ok Yo le digo que Estos fueron los bebés Que nacieron En una semana Por decirles algo De los Del total De los bebés Que nacieron Con un rango De Cuatro kilogramos ¿Qué? Les pregunto ahora A ver Pregunta de análisis ¿Qué porcentaje De bebés Nacieron Con un peso De Cuatro kilogramos? Cero coma Cero coma Cero coma Ocho No Por eso le dije Que es de análisis Ojo Vista Cero coma Dieciséis Y ese Cero coma Dieciséis Cuando lo pasamos A porcentaje Usted sumó Cero coma Ocho Más Cero coma Ocho Le dio Cero coma Dieciséis Pero cuando yo lo quiero En porcentaje Lo multiplico Por cien ¿Y qué porcentaje? Dieciséis por ciento De los bebés Nacieron Con cuatro Kilogramos De peso Por eso le decía Que era Ojo Porque había Se repetían Y eran dos ¿Qué sucedía Hace un rato Cuando yo les decía Que no Lo ideal era Trabajarlo Con el Cero coma Veintidós Porque cuando yo Si yo le hubiese Hecho esa pregunta Usted visualmente Iba a agarrar Los dos Que eran Tenían El mismo Valor Y al sumarlo No era tan real Había Una variación Entre uno y otro ¿Qué es lo más exacto? Cuando trabajamos Número La fracción ¿Por qué? Porque el decimal Usted Uno redondea El otro no redondea Cuando hablamos De lo más exacto Lo más exacto Es representar Un valor En Fracción Ok chicos Profe Puede explicar De nuevo Lo de los bebés Que no entendí Ok Yo le pregunto En este momento Usted tiene La tabla de frecuencia Yo le digo Bueno De todos los bebés Que nacieron En esta semana En la semana 5 Por decir algo ¿Qué porcentaje De bebés Nacieron En la semana 5 Pesando 8 kilogramos ¿Qué porcentajes De bebés Nacieron Pesando 8 kilogramos? Cuando yo quiero Representar Que es lo que viene Luego En otra columna El porcentaje Yo voy a multiplicar Esta columna Por 100 Multiplíquenme Esa columna Por 100 0,08 Por 100 8 8 0,8 Por 100 8 0,14 Por 100 14 0,26 Por 100 26 0,22 Por 100 22 16 Y 6 Y 6 Y cuando yo sumo Todo ese porcentaje Me va a dar 100% Ok Ahora entonces Vuelvo a la pregunta Que me hizo su compañero Y yo le pregunto a usted ¿Qué porcentaje De bebé Nacido En la semana 5 Estaban por El orden De 4 Kilogramos De peso Y esas son Las preguntas Que uno hace Típico En el parcial Porque usted Tiene que analizar Hace un rato Por ahí Me dijeron 8% Pero ¿Qué sucede? Habían dos Que estaban En el mismo rango Ya de salida La respuesta Estaba errada Porque me dijo 8% Pero había que sumar Ambos Eso es lo que Se hace En estadística Cuando queremos Ver Los valores Después de haber Hecho Un Una distribución De frecuencia En los Intérvalos De clase Nos Nos Entendimos ¿Me Expliqué? No me Sí, Profesor Sí, Profesor Ok, Entonces Profesor Pero la respuesta Sería En porcentaje O Niente En porcentaje Porque yo La pregunta Fue ¿Qué porcentaje De los bebés Nacieron Entonces Esa multiplicación Es para guiarnos Sí, Para que lo veamos Entonces en porcentaje Y para que Y eso vino Dado a la explicación De que me preguntaron Hace un momento Que si tenía Que dar a uno Sí da a uno Pero ese uno Representa 100% Ese uno Lo que me representa Es en porcentaje El 100% Fácil, ¿Ah? En el análisis Quedé perdida Esa es la parte buena En donde hay que buscar La lógica De programación Ok, Profesor Una pregunta Dígame En la pregunta Que hiciste ¿Qué porcentaje De bebés Nacieron Pesando 8 kilogramos? 4 kilogramos 4 kilogramos Ah, Entendí 8 Ok Porque recuerden Que aquí Esta es la frecuencia Yo le puse 4 kilogramos Para que lo viéramos Fácilmente Para que lo viéramos Así como tal ¿No? Pero esa es la cantidad Que se repite Ahora yo les pregunto A ver ¿Cuál fue El intervalo En donde nosotros Podemos decir Los nacidos Con ese kilogramo Fueron Los normales En esa semana En qué rango O en qué intervalo Yo quiero buscar La El número estándar Y yo digo Bueno, En esta semana Lo estándar fue En qué intervalo Lo encontramos De 1,8 A 2,4 Profesor No 3,3 Profesor No Repito la pregunta Muchachos Analicen lo que Yo les estoy diciendo Yo quiero determinar ¿Cuál fue El peso Estándar Para decir Bueno El estándar O lo normal De esta semana Estuvieron dentro De este peso 13 Correcto Porque fue Lo más repetitivo ¿Dónde hubo La mayor cantidad De frecuencia? Donde hubieron 13 bebés Que nacieron Entre 2,7 Y 3 Kilogramos Entonces Yo puedo decir Bueno, Esta semana El estándar De peso Que De los bebés Estuvo en este rango Entre 2,7 Y 3 ¿Por qué Yo puedo decir eso? Porque De los 50 Que nacieron En esa En esa semana La mayoría Fue de Fueron 13 Entre ese rango Para eso Se utiliza No es solo Hacer esto De sumar Y dividir Sin un sentido Es poder Buscar Que sucede Y en base A lo que Está sucediendo Ok, yo puedo decir Si el estándar Fue entre 2,7 Y 3,0 Kilogramos ¿Qué porcentaje Estuvo bajo El peso? ¿Qué porcentaje Estuvo bajo Peso? 3, profe Entre 3,6 Y 3,9 El porcentaje ¿Qué porcentaje Estuvo En bajo Peso? 6% ¿De dónde Salió ese 6%? Dígame ¿En qué Intérvalo? ¿En el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? En el 7 Falso Profesor En el Intérvalo 1 El 8% En el Intérvalo 1 Y 2 Porque los Dos Intérvalos Tienen el mismo Ah, ok Se repiten, ¿no? Si aquí hubiese Habido 4 Y aquí 3 Entonces La gran mayoría Fue en el primer Intérvalo Pero como los Dos Intérvalos Tienen la misma Frecuencia Yo tomo los Dos Y la pregunta Fue porcentaje ¿Cuál es el Porcentaje? 26 Digo Digo 16% A la respuesta Que me dieron Hace un rato Escuche ahora La pregunta Que me dieron Hace un ratito En base A los bebés Nacidos En esta semana En la semana 5 ¿Qué porcentaje Nació En sobrepeso? 6% El 6% Que está en el Último Intérvalo 6% Hace un rato Me habían Cuando pregunté De bajo peso Me dieron Este de aquí Por eso ahora Lo pregunto Para tal vez Me expliqué mal Y entendimos Que era Sobrepeso Pero una cosa Es sobrepeso Y otra Es Bajo peso Entonces Esos números Para que se trabajan Y se hacen En un En los centros Hospitalarios Para determinar Oye Un 3% Un 6% Perdón Que haya sido En sobrepeso Tal vez No es alarmante Pero puede Que yo me encuentre Que le digo yo Un 36% En sobrepeso Ahora Eso es un caso De estudio A ver Qué pasó Con esas madres Porque esos bebés Llegaron Con sobrepeso Y más Más Si fue como Me dijeron Al principio Que el Bebé Que nació Con mayor peso Era de 39 Kilogramos Ese estaba Peor ¿Verdad? Entonces Para eso Se trabajan Los números Para eso Se trabajan Los números Para poder Trabajar Encontrar Números Que me digan Algo Sobre una población Sobre un fenómeno Y entonces En base A esos números Poder estudiar Qué está sucediendo Para eso Se utiliza Esta tabla En la investigación Entonces Primero Claro Hay que aprender A hacer Todo el proceso Todo el algoritmo Como lo hemos Hecho allí Y para que entiendan Cuando nosotros Hacemos Un proceso Mecánico Metodológico Así como Lo hemos hecho Paso a paso Ustedes ven Que cada uno Lleva un paso Seguido del otro Eso es un algoritmo Lo mismo Que ustedes Veían por allá No sé Quien les dio Programación 1 Eso lo debieron Haber visto Por allá No recuerdo No dimos eso No dice Chuyo Va a tener que Hablar con el coordinador Para que ese profesor Se ponga a hacer algo Si no les dieron Eso de algoritmo Allá en el En el primer semestre Estaban en problema Ok chicos Entonces Clarito Pues Profe En el Para hacer La pregunta En español Eso se trata Y entendible Así como Como medio Una carrera De Media maratón Así como eso ¿No? Ok chicos Entonces La próxima semana Le vamos a poner El taller De esta De este proceso Para entonces Seguir con El próximo tema ¿Alguna pregunta Antes de irnos? Clarito Si están más clarito Que ellos Tomen sol Porque Están muy claritos Entonces Oscuro Profe Arras Oscuro Como el tiempo Que quiere caer La lluvia Entonces Entonces Chicos Vamos a detener Esto Ok 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 Entonces Nos vemos La siguiente Semana Pues Pásenla bien Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Que van Buenas tardes Ok Buenas tardes No El taller Gracias.